Hoy en mi cabeza, ¿Dónde me encuentro de Jean Palacios? Este podría ser el relato sobre la soledad de una mujer adulta influenciada por su entorno que mira, que observa con cierta distancia el mundo que la rodea y su vida, pero va mucho más allá de eso. Es una voz que se debate entre la idea de permanecer quieta, de encontrarse a sí misma, de moverse e incluso de arriesgarse a cambiar de vida. El libro está compuesto por 46 escenas muy breves que suceden en el transcurso de un año y así los lectores la vamos siguiendo en su cotidianidad, en la riqueza de lo intrascendente a través de las cuatro estaciones y con esto, como telón de fondo, pues ella nos va hablando de la relación que tiene con su mamá, de sus vecinos, su trabajo y sus recuerdos. En este libro lo que importa más allá de los nombres es la experiencia humana y es que es una narración casi poética por su sencillez, por su elegancia, por su inteligencia y por su precisión. Y sobre todo porque es una voz muy cautivadora y muy íntima. Por eso hoy en mi cabeza, ¿Dónde me encuentro de Jean Palacios?